vale si me quedé haciendo esto vamos a colocarlo a ver qué pasa porque en dientes guau ha hecho algo no sé ni lo que he hecho pero acabo de activar un punto de interés vale acabo de activar un punto de interés no sé ni lo que he hecho en un momento ahí estamos bien se ve todo bien vale perfecto se ve todo bien vamos a ver qué punto de interés tengo ahora no sé qué más tengo que hacer punto de interés no punto de interés vale me queda este energía me estudian necesito más investigación vale en ítems también me han salido no sé por qué esto apenas ahora me sale pero qué pasa juego te estás espabilando ahora o como ahora apenas me salen estas cosas como si no los hubiera pillado en la vida pero bueno y esto aquí pues a saber qué más me sale vale qué más tengo tengo caramelos es que tengo de todo que más tengo que hacer aquí a ver tú 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 aquí aquí que hemos invocado ya está invocado no creo no falta algo tengo que hacer algo más no está invocado este tipo aquí examinar energía mística es que no está en este invocado todavía que tengo que hacer para invocarle del todo al voz este claro me he metido y ni siquiera he visto ni siquiera he visto un tutorial para ver para decir qué es lo que pasó 1.400 estamos en el día mil mil 48 vale esto me lo he quitado pues porque tenía que quitarme porque si no no tengo de esto ya casi vale que más tengo que hacer ahora está invocado que tengo que hacer ahora es cuando tengo que llamarle que venga que pasa pues ahora no sé qué tengo que hacer vale juntamos los tres portales y después que tengo que hacer a ver pues nada tocó tirar de wikipedia al experto para que aquí hay un momentito venimos aquí vale ahora se me verá una vez demasiado blanco vale y vale aquí está vamos a ver qué dice aquí qué tengo que darle no creo no a ver qué me dice a ver qué me dice es aquí un punto aquí vale lo tengo que darle el orbe celestial tal vez no lo sé eso ya no lo sé bueno espérate que esto está aquí cargando la vida claro porque el orbe celestial no lo tengo aquí el orbe celestial lo tengo qué cojones es esto qué ha pasado hermano qué es esto se me ha jodido el mapa no creo no qué es esto para mí me estoy flipando no sé lo que ha pasado a ver ahora en un rato le devuelvo a dar a m sigue ahí no vale sigue ahí sigue ahí no me estará viniendo aquí a invadir a alguien o explotarme la cabeza a alguien la heliado no sé si yo saldré vivo de esta bueno si no salgo vivo pues no pasa nada aquí porque no sale esto ahí está vale un poco por un poco por un poco se genera a partir del meteorito que se estrella después de que el jugador termina de ensamblar el sonador del honor sobre la energía misteriosa invocada como el troncer con el otro inicialmente estará inerte antes de sobre los tres altares junto con el oro celestial y volverse activo vale entonces ahora tengo que llevar el orbe celestial o tengo que traer el orbe celestial para que esto esté activo no entonces tenemos que viajar hasta aquí con el barquito de nuevo y vale pues nada vámonos tengo alimento tengo ensalada de gelatina vale tengo vegetales carnosos que son 4 y jamón con miel que son 9 igual debería irme a hacer vegetales carnosos o alguna movida de éstas en o sea ahora mismo el mundo está literal el mundo solo es en esto que es un frasco pero te quédate aquí que tengo aquí el bate de jamón el bate de jamón y me interesa vamos de aquí puedo llevar esto si vengo salgamos de aquí y lo abro aquí directamente no tengo el martillo vamos a abrirlo ya que conseguí el cofre este vamos a abrirlo por aquí si lo abrimos aquí a ver qué nos pasa y estoy en verano a esto es otra que estoy en verano y en cualquier momento tengo que hacerme no tengo una piedra de frío este rarísimo ahora mismo a ver soltar martillar vale me han dado varias cosas me han dado varias cosas entre ellas en esto vale que más mandado a ver colócate esto esto es para leer supongo vale esto no se puede leer pues nada me han dado un cuerno de éstos vale esto aquí no pasa nada vale está empezando a hacer calor 7 uff buenísima me acaban de soltar pero vamos la menor está sana me lo acaban de soltar de milagro la piedra de frío está vale que más tengo aquí este sí es puedo leerlo no vale 2 del libro aquí que es esto papel encerado no papiro el papiro no sé si me vale de algo la verdad en el papiro no sé si me vale de algo tenemos otro palito de correr con el palito de correr no está tan mal puedo poner uno de estos aquí pues no vale se queda aquí que más me ha dejado se ha ido lo de la invocación no sigue ahí lo que pasa es que por la noche vale 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 empiezan a venir fantasmitas las plumas estas plumas de que son lápiz de pluma no me interesa y esto vale 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 pues esto también habían cositas aquí no me interesa nada más creo que yo ya con lo que tengo está bien no mente aquí este no le voy a poder así que ahí está vale me sigue subiendo el sanity esperate un momento esperate un regalo de vegetales carnosos va tenemos uno de estos vale y tengo que ir a casa bueno tengo que ir traer otro de los estos de cómo se llama traer otro cómo se llama esto ir a hacer alimento y traer el orbe creo que con esto estaríamos y ya está no necesito mucho más todo esto aquí que se quede la verdad no me interesa qué más tengo que más no puedo llevar las plumas pero las plumas me valen de algo pero no estos son plumas de malvatros son simplemente plumas normales no pues vale entonces si no son unas cuantos días quedan para que se acabe el verano dos días después venga vamos más baba no va a estar aquí haciendo más el el canelo vamos así por ahí consigo alguna madera o consigo algo y ya estaría ya con esto estamos bien futuro esto si pilló esto espérate esto siempre que pilló uno de estos para qué lo que yo no nos pasaba no ves siempre es una bola de estas raras o sea nunca es nada interesante no tengo madera por si me quedo sin avales y tengo que no tengo que me han dado esto también me han dado una brújula la brújula vale de algo tampoco sé si la brújula vale de algo yo hasta ahora no le he creado la verdad no sé si vale de algo no sé si me van a dar algo pero bueno vale vamos a casa tenemos que venir con el orbe no pasa nada entonces tenemos cositas ya venía medio preparado no tenía armaduras tenía vegetales tengo jamón con miel aquí tengo más armaduras aquí tengo más más armaduras o sea tenía cositas venía medio preparado tengo algún alguna x marcada en el mapa es que ahora mismo no tengo un carajo tengo alguna x marcada en el mapa siempre se me marcan por aquí por aquí puede que tenga alguna puede ser claro creo que cuando invocabas al celeste al champion te venían como oleadas de perros creo pero no lo sé no tengo una x marcada por aquí al por este lado a ver me saldría no en el mapa se ve claramente lo que pasa es que yo no veo nada se vería no aquí tengo otro barco vale no tenemos x marcados a no aquí está la x marcada entonces tengo que venir con un barco de estos que tengo aquí vale yo llego aquí donde tengo el orbe ahí vale tengo que llegar a climar vamos bueno pues ni tan mal no vente acá no te choques 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 vale bien ahora por aquí nada de estos no puedo pillar ninguno porque estos no valen para nada prácticamente pero por aquí vale a mí vale no te choques por dios vale en la primera la primera y en la en la boca vale m vale y equipa ya para caja no apretar un poquito más 12 12 y ahora por aquí eso es vale, estamos, estamos bien, estamos bien ¿para qué? ahora tengo que llevar el orbe y colocarlo ahí, si eso es lo que me hacía falta, perfecto vale, otro más, otro más vale estamos llegando bien, ¿no? M vale, esto esto para mí, esto para mí, vale ¿qué más necesitaría? quitando que vaya a casa y me haga un poco de alimento, que creo que tengo poquísimo es verano a ver si ha salido, o espero que por lo menos haya un par de vegetales carnosos eso con unos tres aguacates que tire, ya estaría, ¿no? espero pero si no pues estoy jodido, la verdad, vamos a ver eh, uno menos aquí de barco este, construir vale, vamos y llegamos bien eh, por fin se ha puesto musiquita es verano creo que tampoco tengo muy muy así lo del frío, ¿no? vale, vamos bien vamos bien vamos bien, vamos bien vamos bien ¿qué tal voy de tiempo? vamos bien de tiempo, vale abierto demasiado tarde tenía que haber abierto un poquito más pronto, un pelín más pronto pero bueno, no pasa nada voy bien de tiempo, creo yo vale, quédate aquí barquito aparca, aparca, aparca no me digas que justo llego aquí vale, si voy a necesitar una de estas no, aquí vale, necesito una de estas ya creo que es la última que necesito por ahora, ¿no? por lo menos para poder llegar a casa tranquilo y ya está me gustaría bajarme el sanity venga, vamos a bajarnos el sanity para que vengan monstruos eso sí que quiero necesito farmear esto también antes de ir para allá porque esto sí que me lo voy a llevar esto sí que lo voy a llevar con el este vale, pues a ver a ver qué tal eso sí que me lo voy a vale, dame frío ¿tengo frío? vale, sí vámonos vamos bien, ¿no? vale, vale sí, así que me voy a bajar el sanity el orbe todavía no lo voy a pillar entonces me voy a ir directamente a casa hago algo de alimento y volvemos alimento sobre todo sería para curaciones más que nada llevar un poco más del papel para regalo que el papel para regalo es lo mejor eh, terremoto de terremoto veraniego, ¿no? vale, no pasa nada vamos, 32, bien escucha, lo veo yo el juego el juego se ve bien se ve bien, ¿no? sí se ve bien, ¿no? está bien el juego vale, vale, se ve bien y llegamos aquí vale, aquí hay un montón de estos nada creo que lo veo raro también porque como no llevo la esta bueno, ahora que vengan enemigos pues ya estaría estoy yendo bien por aquí si no vale, pues tengo que pillar el orbe y largarnos ajá tengo miel voy a llevarme miel yo creo que lo suyo sería llevarnos miel ahora cada noche es como luna llena o qué pasa no esto no es de noche esto es otro nuevo eso no es de noche, ¿no? o sea, hay una nueva estación vamos claro, claro bueno, nueva estación una nueva en vez de ser de noche ahí está la luna está rara, ¿no? claro, claro, claro vale, vale, vale lo pillo, lo pillo vale, en vez de ser de noche es esto, ¿no? ah, y por las noches se me activa esto está flipando el juego, ¿no? entonces por las noches no me baja el sanity oh, vale, vale, vale nuevas mecánicas que no sabía que existían no sabía que podía pasar esto la verdad amigo vale, 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 vale perfecto entonces yo a ver yo por mi encantado entonces ahora por la noche va a ser esto hasta que se pase la noche y sea de día y sea de día y se termine esto, ¿no? vale porque hay uno de aguantado lo estoy flipando han aguantado las máquinas me gusta han aguantado las fucking máquinas, ¿eh? vale, ahí estamos necesito alimento a ver voy a pillar primero esto el que no esté pocho también hay que decirlo el que no esté jodido por el día, ¿no? vale, por el día y justo nada no, esto no esto no esto no esto debería bueno, no sé qué hacer la verdad vale, tengo uno pocho por ahí vale, todo esto está mal tengo aguacates creo que tengo aguacates en casa, ¿no? a ver, vente, anda hace tiempo que no mato una sombra a ver ¿se me dará bien o me reventará? vale, no me reventó me reventó el alma vale, esto para mí vale muchas gracias vamos a ver ahora si lo más importante a ver si tenemos de estos a ver que no estén que no estén jodidos que no estén jodidos que no estén jodidos bueno se puede pueden sobrevivir pueden, pueden pueden valer esto con aguacates tiene más vida esto si le mezclas con el aguacate tiene más vida la verdad vale me interroga eh 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 puede salir no puedo salir ahora porque no podía salir antes aquí aquí venga va una dos tres cuatro cinco tres tengo veinticuatro colocados ¿no? más un montón de plantas tardívoras que tengo por ejemplo tengo esa ahí tirada tengo un montón en un cofre creo están siendo demasiadas creo vale se están poniendo pochas pero yo creo que con el aguacate el aguacate lo recuperaría por lo menos para una pelea me vendrían bien yo creo que para una pelea aguantarían ahora si no tardo mucho también en pillar los aguacates diría yo a ver vente para acá vale venga hombre pero si ya no si ya no ya no 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 es aquí no me acuerdo ni dónde está mi casa cuántas hay vale tenemos 40 80 aguacates perfectual tú aquí tú aquí a todo esto tengo aquí algo que es esto carne con hojas vale es la misma no vale vamos a abrir el aguacate esto que es a esto son las semillas de zanahorias semillas o blongas vente aquí dame esto aquí en armas esto construir vale que te colocó a ti colega que te colocó para que me dejes de dar frío de dar a ver me toca y vale ponte a maestra pues ya estamos que me baje el sanity pues importante que me baje el sanity la verdad no estoy aquí y esto aquí aquí espero que no que tengo un montón de basura en el suelo el día tengo un montón de basura en el suelo venga aquí mismo tú tú por aquí tú aquí valiente y ahora dame esto vale tenía que haber dejado ahí donde tal tenía que haber dejado vale esto me lo llevo luego bueno este lo dejo porque este no creo que lo vaya a llevar no voy a necesitar ahora vale cambiamos ahora cambiamos al palito de correr guardo un palito de correr por aquí si se puede explotó no explotó si creo que explotó todo aquí puedo guardar el palito de correr vale perfecto ahí está a ver venga 20 donde está aguacate para mí piedras aguacate aguacate y piedras 48 de aguacates con eso me tiene que dar para todo tú aquí tú aquí y empezamos es 1 1 2 3 perfecto espero que con esto me salga bien la movida 1 2 3 1 vale y ahora aquí tú también lo mismo 1 2 3 1 en teoría y si no estoy mal lo que tiene que dar metal vamos a ver un tepo para acá no te coloques aquí colócate aquí vale agujita aguacates ya tenemos unos cuantos árboles de aguacates pero de los buenos de los que nos necesitan estar dándole como se llama esto de lo que no tienes que fertilizarlos eso es bueno eso es bueno la verdad porque ya como no los tienes que fertilizarse si se ponen malos pero no se ponen así en plan conste porque es un coñazo también estarles fertilizando la verdad no me gusta nada a ver 20 ves estos son para fertilizar 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 no me gusta a ver 20 20 y 20 vale esto por aquí ahora guardo los aguacates 40 y picos vale bien ahora esto bien no a ver guárdate wow están casi nuevos perfecto es lo que buscaba es lo que buscaba están casi nuevos vale buena 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 1 2 3 perfecto aquí 1 1 2 3 perfecto ya con lo que me dé con esto 1 1 2 3 perfecto vale pues tenemos alimento ahora guardo esto aquí guardo esto aquí y la verdad que no me vendría nada mal tal fermi un bote alfa hombre hey que pasa señor como estamos que tal todo tío donde dejé la esta te deja todo por ahí vale si necesito alimento que tal todo como va la vida que tal el domingo cuanto tiempo la verdad que si he estado un poco desaparecido bueno he estado sin poder sin poder abrir he estado jugando ahí de chill tal sin poder abrir y ahora que he podido pues mira aunque no sea mucho tiempo digo tengo que hacerlo sobre todo porque estoy con esto estoy rayado en plan quiero terminar el fucking juego macho bueno terminar o llegar hasta donde pueda no esto no esto si vale tu también quiero ver hasta donde llego por lo menos pero claro como no no he podido la verdad que no he podido pues ahora que he podido espero ya estos días ir podiendo más también ir podiendo abrir más y podiendo estar jugando tranquilo y todo eso tú que tal que tal todo y me quedé justo ya tengo hecho el portal los tres portales en el en el en el guardián celestial pues ahora a ver si la vida me sonríe y puedo puedo pegarme con él o por lo menos pegarle un par de gritos y discutir con él algo me gustaría que me baje el sanity pero el sanity no me va a bajar porque tengo esto vale entonces ponte esto vale ahora se vuelve por la noche no sé no sé por qué se vuelve por la noche esto es súper raro pero bueno se vuelve así un dos tres aquí no aquí abrame aquí uno un dos tres vale me faltan seis todo para hacerlo aquí aquí uno un dos tres vale ahora tú aquí vale perfecto siete más tres o sea tengo días tengo tengo bien 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 hice una miniserie en mi canal de youtube llamado netherite land que es como un pack de mods de 55 motos para el otro y aunque sean 55 con 4 va fluido sin tirones hey qué tal netherite land y en qué consistía en qué consistía el mod el mod no de la serie netherite land pues mira no es mal no es mal nombre en qué consistía qué hiciste cuál era el objetivo a te digo he estado he estado he estado perdido la verdad de todo de todo en general ahora me gustaría volver a retomar un poco el el ritmo porque prácticamente todo este mes pero bueno prácticamente todo este mes he abierto habría hace 10 días como mucho sí prácticamente la mayoría de este mes he estado inactivo bueno inactivo aquí porque para youtube sí que he estado haciendo cosas la verdad y la verdad que es inactivo aquí pero en youtube he estado haciendo cositas pero sí que me gustaría sobre todo sí que me gustaría retomar retomar lo que viene siendo el ritmo te digo no he podido pero bueno ahora ya se intentará se intentará a ver espérate que me pase esto venga el último no aquí el último va 1 1 2 3 este sería el último vale este es el último ahora abro esto pumba aquí pumba rap vale no la he liado 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 los detalles pernosos aquí eh maldito ahora 1 2 1 2 1 2 y te queda 1 bien así forma estas movidas lo bueno que como que tengo activado el portal por las noches no hace falta luz o sea por las noches es como si tuviera una luna llena no realmente ahí está y se me va el baboso ah como dio eso vale dame esto 17 vale tengo 17 de estos vale entonces ahora lo que busco es eh 1 2 1 no 1 y 1 perfecto ahora lo mismo aquí 1 2 1 y 1 y ya con esto me voy eh 1 2 1 y 1 vale y de aquí tengo jamón con miel no no aquí no ensalada de gelatina esto me la lleva ahí a ver esperate te leo además encontré un amigo que tiene otro amigo que dirige una página de hosting del juego y para mí con 850 te da un server de 10 de ram y 50 de memoria pues el objetivo hay varios ya que netherite land es un estado está el lugar de netherite y últimamente netherite el timate netherite que en total incluyendo el normal de netherite son 10 lingotes de netherite además que está el blog magic el craft y algunos otros como el aquamarine joder me estás hablando en chino pero si la de la netherite esta es el tier mayor no que hay en el que hay en minecraft no o sea ya ya cuando estás armado de eso creo yo que es la la más fuerte que hay no voces no pero no tenemos extra en hacer voces y tal creo que la netherita no tienes que ir a picarla al infierno el infierno también ya no es ni como yo lo recuerdo creo nace es que creo que es un mundo nuevo ahora mismo para mí para mí por lo menos sería un mundo nuevo ya de nuevo sería un juego nuevo mejor dicho yo creo que sí bueno igual hace un año y poco jugué el minecraft si igual hace un año un poco jugué el minecraft pero jugué el minecraft de de la playstation 3 ese sí jugué el de la play 3 what que he hecho la heliado que sí la heliado que sí la heliado coleguita la heliado nos estaba viendo le estaba viendo verdad da igual esto para mí vale a la gente acá vale si tengo que formar me esto sí o sí vale 20 para acá que más necesito pues ya está creo que tengo todo con los ligotes de nene y de normal que las varias que hacen nuevas armaduras y armas con habilidades de armaduras o sea hay manzanas de netherite entonces de netherite arcos discos ah vale 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 incluido las otras variantes y hay algún voz nuevo porque molaría que ya que te te chetas a netherite que te metas ahí contra un voz nuevo eso estaría guapo si te sale algún voz nuevo y tal y te y te pegas con él porque no sé ni cuántos voces tiene el juego la verdad por eso por eso nunca he sido tan fanático del minecraft como de otros juegos porque mi opinión un poquito de un poquito de más voces me gustaría es como más mundo abierto el minecraft está guapo porque es más mundo abierto tú llegas ahí haces tus movidas y tal y en ese sentido está bien pero a mí el hecho de tener un objetivo de ir ahora por un voz o ir a portal eso me gustaba eso me gustaba eso me gusta de los juegos o sea ir poco a poco ahí tranquilamente mejorando y si te mata un voz repetirlo hasta que tú te lo bajes eso 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 me gustaba la verdad sólo que me gusta de los juegos el último juego que me he pasado es el de las fight que es como una especie de blasfemos y tal y en el último voz estuve como unas dos horas ahí aprendiendo los patrones pero ya te digo eso es lo que me gusta a mí de los juegos por lo menos que vayas ahí aprendiendo tal y es bueno el rollo metroidvania también que los metroidvania quieras que no me enganchan en el sentido de no puedo pasar por aquí pues ya volveré eso es que se te engancha total por lo menos a mí a que no puedo a vale pues tengo que buscar para volver aquí y lo mismo me pasa con esto a que no puedo matar este voz pues ya me buscaré la vida para para derrotarlo da igual como sea como si tengo que vender sólo a la vea tú 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 pues está guay una serie como se está guapo no pasa que claro yo no sé ni qué mods hay ni qué tal por lo minecraft no pero las series la serie es mola ya hace poco me salió en tiktok que han hecho la serie está de marvel ya vais de nuevo pero es error de play yo la verdad que roadplay no consumo aquí está vale cuántos tengo 14 48 12 16 vale necesito este y una más tú 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 cuando puedo pagar el server aire todo suave la verdad si puedes y le metes voces ya te digo o sea un fútbol macho y un vos potente eso tiene que rentar eso ya tiene que ser otra cosa o sea un montón de mochie y un par de voces ahí eso tiene que ser maravilloso realmente qué pasa ahí está vamos de aquí 18 y todavía no he podido farmear bien tengo 16 de estas vale bien vale ponte esto que sigan viniendo que sigan viniendo ya te digo eso eso por ejemplo a mí los mods que me he puesto del terraria son para meterle voces y contenido en cuanto a eso a partir de la boca escucha se ve bien el juego si no no yo estoy rayado yo lo veo como medio raro ahora 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 miro la lo de los estos necesito 44 si necesito 4 cuatro flores necesito ahora ya sé por qué no lo veo ahí está he cambiado un poco la cam se ve bien se ve mejor creo yo y todo vale una se vive en la cama no si se viene 2 3 y 4 ahí estamos ahora vengo aquí un punto un punto un punto un papel para regalo el papel para regalo este de los huevos creo que alguien me lo pregunto pero es sólo para para el evento de por el evento de navidad creo que es un cuarto un punto un punto un punto y dejadme estos son unos capullos para mí y hasta no de verdad vas a querer pegarte amigo vale 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 mi error matar a una araña van a venir todas no pesadísimas todas la menstrual venga vale venga pesadísimas todas las colegas vale una zanahoria otra por aquí otro por aquí y de momento bien problema que no me puedo de verdad no me puedo regenerar no va a ser uno de estos pero que esto sí que aguanta ponte aquí y ponte aquí esto aguanta bien no tú 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 una 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 llena alejó bueno estoy muy bien y que no me jodas que los fantasmas también salen por la noche aquí el mal que te dejas ver a la alfa y qué pasa de llamada cómo estamos tío explicación de que créate es un mod que de que imaginaría puedes creer tú con las piezas que fabricas vale vale crea créate es un mod que tratamos en los más llegaron las altas de sangre porque cuando los siglos de una habilidad como si lo que te puedes meter a sigilos a vale pero eso es un rollo roger créate bueno y al final evil craft es un mod de sangre y sombra que fábricas artículos para avanzar como un lore de un mundo de oscuridad a vale 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 o sea contenido de creación hay bastante contenido de crear pero vale lo es lo que te digo en cuanto al por ejemplo a mí en cuanto al al terraria lo que me mola es que hay un montón de contenido me tengo un montón de intensidad pero también que metan su voz donde practicar y donde meter el donde donde sacarle beneficio a los estos o sea que tienes que buscarte seguro que hay algún modo de o hay varios mods para minecraft en donde te metan voces no yo le voy a jugar al chocas una especie de 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 mod donde le salían hasta dragones por el techo tío que el que lo mataban pero lo deleteaban claro me pasaría lo mismo a mí porque no estoy familiarizado con el juego a él supongo que lo mismo le pasó por eso pero claro eso a mí sí que me eso a mí sí que me gustaría en plan de que va saliendo y todo el mundo sea peligrosísimo y tal eso a mí me rentaría muchísimo eso sí eso sí me llamamos la atención ves vale necesito que me cure ahora que se me ocurre la armadura y tú qué tal señor maná qué tal todo tío la verdad que he estado ocupado no he podido no he podido abrir tanto no he podido abrir tanto la verdad pero ahora ya más o menos bien esto se ve bien vale sí vale vamos ahora a invocar al champion celestial vale vale porque aquí me viene un bosno ya te digo estado ocupado estaba ahí sin poder abrir ahora ya más o menos bien ahora ya tengo tiempo y espero volver a la normalidad y con más tiempo porque hoy encima y se veía abierto tarde estado pasándome algunos juegos eso sí estado pasándome algunos juegos viendo algo otros tío una cosa está claro que la nintendo switch es la consola con mejor catálogo indie del mundo eso es así no sea eso eso por delante de cualquier otra cosa la consola es el mejor tiene el mejor catálogo del mundo coleguita también es todo esto de dónde sacó el este madre mía me pasaron un par de vídeos de la nintendo switch y madre qué juegos tiene o sea hay juegos que sólo salen para pc y para la switch evidentemente pc tiene un montón de juegos pero como consola y tal la switch es una pasada tiene un montón de juegos buenísimos eso sí por ejemplo también me puse a ver la comparativa que le sean del juego arles y legacy que es buen por pero quieras que no pues claro está tirando una como si lo estuviera tirando la play 3 digo yo no o un poquito más chetada la play 3 pero nada que la nintendo switch es una pasada de hecho me estado pillando juegos ahí y tal maravillosos los juegos creo que lo que voy a hacer es porque no entras porque no subes esto está esto está jodido vale 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 aquí ahí vale ya me ya me pasó que me caí del barco este de los huevos a vales que es verdad bien este dicho porque se va no me viene el otro bien en dos y ahora se cambia aquí parejo ahí está 12 12 medio 12 y uno vale el otro donde viene aquí había uno y se me acaba de tirar no mala mía esto no sé si guardarlo ahora mismo no lo necesito vamos vamos a dejarlo aquí envuelto y ya lo utilizo cuando lo necesite un rock y nos vamos ya yo creo que ya me voy a pegar con el campeón celestial si es que tampoco puedo hacer mucho más ahora mismo aquí no puedo hacer mucho más la verdad no voy a llevar el jamón este y nos vamos ya está así que aquí tengo las armaduras tengo todo lo único que necesito es llevar el orbe y que dios reparta suerte tampoco puedo hacer mucho más la verdad sí la verdad que eso ese de dragones se llama ice and fire podría conocer cuando tengo el ser tengo el mutuo sin mucho amor y que agrega versiones mutantes de los mobs normales a primera pues ves eso sí eso sí sería una pasada y de por ahí en el mundo y que todo te quiera matar porque alguien experto supongo que alguien que ya se sepa el juego de minecraft los mobs normales pues se los puede se los puede vacilar supongo no sea ya ti si tú te sabes ya el juego cómo va ya sabes cómo defenderte del creeper del tal no sé ni cuál es ahí está el creeper del esqueleto el zombie normal el hombre y creo que el más peligroso es el hombre pequeñajo no el sobre pequeñajo no sé por qué creo también supongo que por por hitbox y porque es más rápido después que más hay están los cerdos estos y ya de ahí la paga y vámonos de ello no tengo ni idea de qué más de qué más hay bueno los bichos pero que esos del infierno hay algunos pero claro eso salen en el infierno pero así debería sol que salen s el ice and fire es un mod que se debe configurar que se debe configurar configurar para para que pase qué tu 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 no se denunció que si nada solo solo lo de volar puedes volar también pues eso mola bueno en minecraft puedes volar con las alas no tienes que conseguir las alas después de matar al dragón nunca las he conseguido por cierto eso sí que es algo que nunca he hecho mate al dragón en su día que hace poco que me saque el platino en la play 3 mate al dragón pero nunca he conseguido las alas creo yo y era un logro si no me equivoco para un logro a ver m sigue el mundo esto porque sale esto aquí no sé no me quiero ni acercar ahí la verdad o sea no quiero ni acercarme ahí no quiero problemas no quiero llegar ahí alejó vale vamos a ir a la isla de la muerte así que lo más lógico es que la he cagado pero bueno no pasa nada tengo solo esta de remar o sea que necesitaría otra para remar vale ahí así tengo las dos pares perfecto ahora les pensé que me había dejado este creo que ya está con esto está ese mod puede arruinar el inicio con un spawn kill port pero vuelas en dragones gigantes más grandes que el dragón en escucha y pero para mover dragones en minecraft igual necesitas un ordenador potente no yo no sé si aguantaría un ordenador no sé si el vuestro aguanta pero igual necesitas un ordenador potente para volear el dragón necesito la toda la pesca y bueno también no lo sé no lo sé según la generación del mundo no no el mío aguanta de sobra no necesitas uno potente porque claro si metes un montón de cosas claro 55 mods como tú dices eso tampoco te tira mucho no 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 capa el juego porque igual tienes que cargar cada tres tres cuadrados sabes lo que escribido es que es complicado es que me tené tantas cosas dentro para que amigo 20 para cada amigo algo no pasó no esto esto aquí y esto aquí 2 un amigo que tiene una patata como un pese lo aguanta vale pero ya te digo yo pensaba que igual igual te revienta el ordenador bueno si no te lo revienta pues mejor la verdad para qué sin bajones sin tirones joder pues va bien entonces bueno pues entonces ya no pide tanto minecraft o sea no pide tanto los mods bueno de igual no no consume eso también es otra no con que esté bien optimizado pienso yo que no debería joderte tanto él no debería joderte tanto el ordenador con que lo optimiza es bien y con que vaya bien ya está claro también dependiendo el mod que sea o sea si le metes como 10 mil ítems y tal y no sé cuánto y y que te haya mil chorradas en pantalla igual eso sí que lo retere y relé y ralentiza pero claro ya que poniendo mods que igual son objetos que ya se crean en el mundo y después lo vas crafteando igual cambia cambia el cambio el este amigo lo sabía me viene me viene me viene me viene me vienen a buscar los fantasmas pues de momento no me ha hecho falta para nada utilizar lo otro vale vamos bien sé lo que pensado que aquí igual me viene bien venir con un colgante morado de esos que te quitan la cordura igual aquí sí que me viene bien eso sí lo he pensado lo pensé tarde porque aquí en la isla está lo que necesito es que me baje la cordura como sea bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa aparquemos por aquí aparcamos aquí venga va a la primera a ver tú aquí y tú aquí todo aquí vale no le necesito que me vaya es que se me baja el sanity he escuchado he escuchado perros he escuchado perros verdad he escuchado perros verdad no estoy loco no he escuchado perros vale 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 un momento todo el trabajo y un mejor en el ser de la noche imagínate que me colocan así como dos más me van pequeños tirones pero cuando los los puse en el server antes que se agotaba me iba a cero tirones así que podría colocar cinco sismos de criaturas y voces pues ves eso mola me gustaría ver que y que moza y de de voces y de cosas de esas hay en el en el este macho vale si van a venir perros a ver qué son a ver qué perros son tío que eso es otra armaduras ah son de los normales no o son de estos que se vuelven zombies no creo que no pero me vinieron dos grandes no igual el otro y se come los restos del otro baboso bueno que se coman todos si quieren vale da igual por la carísima me viene a mí ahora una de estas de perros por la carísima no hay así no le digo que ves ahí está perro zombie perro zombie vale primero le ha dado de perros zombies lo sabía vale claro pero cuando es necesario que que reaparezcan o que mueran o qué vale porque hay un perro zombie colega vale un dos vale ya el perro zombie muero no muere ya vale cuando es ya es zombie del todo muere ese me comieron mi bate de jamón vaya pájaros colega vale pues me ha venido como la primera oleada no era esto la primera oleada era este el aviso que me da el juego antes de querer a poca barco mi vida me ha venido el perro zombie así de primerazo se me han quedado el gelbate de jamón y el gelbate de jamón después no me vienen ni nada más ni nadie más no espero vente para acá vente para acá vente para acá cuántos hay hay 7 quédate aquí vale pongámonos la espada para que me baje el sanity pues yo creo que ya espero que me baje el sanity voy a alimentarme eso sí a ver ábrete aquí armadura corona 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 vale vamos a ponernos esto 1 2 1 1 vale entonces primero esto por aquí y corona 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 aquí después que tengo aquí cortador no armadura madura madura vale aquí esto no por aquí vale estás que se pueden quedar aquí en que más tengo para que para dejar de que tales carmán no sos no jamón comiendo abre esto alejó 120 así de chile pues no sé qué más me va a pasar ahora te lo juro lo que más me cabría de esto de esto ahora mismo es que no sé qué me va a pasar no lo sé no sé si van a venir me guste si me van a venir a enemigos alimanias ok de momento me han salido ya lo que tenía que salir que eran los estos zombies no sé qué más oleada me viene ahora mismo no sé si me viene alguna otra oleada o solo por por haber invocado igual sólo por haber invocado ya todos son es que no lo sé ahora mismo bueno da igual vamos a ponerle el orbe a ver qué pasa o no a ver pero no me decía que el orbe soltar 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 hay algo que me falte que me falla hay algo que aquí me falla no 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 lo estoy haciendo bien no sé pero algo me falla según yo había leído que me ponía que no sé qué pero espérate igual lo leí mal aquí joder justo hoy lo cierro también que yo soy medio tarado macho perdonarme y perdonarme perdonarme ahí estamos si quieres cuando tenga el cerebro de tal vez esté en eso podríamos hablar un rato de todos a los dos mientras en el cerebro tenemos y desde ahora nosotros conmigo minecraft no tengo el juego no tengo el juego comprado igual igual es hora de comprarlo también te lo digo pero es que la verdad que me encanta no lo tengo comprado minecraft no lo tengo comprado no lo podría lo bueno si la verdad que lo puedo lo puedo jugar en la verdad que lo puedo jugar como es esto lo puedo jugar con supongo que con el game pass vale no con el minecraft de game pass tiene que valer no yo lo tengo pirata con el telón ya desinstalé el tel launcher porque salió una paranoia de que como que el telón ya no era un poco inseguro que no te estará en el que antes de absorber los tres altares junto al orbe celestial y volverse activo comentado cerca el uno del otro en la isla noral inicialmente estará inerte antes de absorber los tres altares junto al orbe celestial y volverse activo o sea que de momento tengo que esperar a ver no sé creo que sí fue una semana y media hasta que se resolvió o sea que ahora ya seguro a pues mira si así es así sí que podría reducir el primer bueno el cambio se le estén al carros 5 7 2 vale pero esto ya cuando está amigo vale 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 gustaría entrar un poquito si me gustaría entrar un cacho pues no sé qué tengo que hacer o sea tengo que esperar a que esto consuman que se consuma que no no podía investigar investigar andar como de andar poniendo a andar hasta donde no sé qué más tiene que pasar la gente exagera un poco un poco bastante con eso a ver yo cuando lo jugué a mí no me vamos tampoco sé si me robaron algo y es que muchos datos de interés no tengo o sea pero me jodería muchísimo que me roben yo que sé mi cuenta de steam por ejemplo aunque en teoría la tengo medio segura en teoría porque haya gente que le quitan sus cuentas teniendo la verificación por 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 móvil y todo eso que no sé cómo lo hacen la verdad pero bueno el tema fue que dos hackers rusos metieron el malware de la red del dicho nancho que únicamente buscó una información bancaria o de tu identidad pero fue una semana de tanto de solución son datos lo importante no son las cuentas son los datos de la tarjeta pues llamarme llamarme desquiciado pero yo no tengo puesto ningún dato de ninguna tarjeta en aquí en el orden a todo lo hago por el móvil que pienso que es más seguro pero ya aquí no tengo puesto nada datos no tengo puesto nada ya te digo lo único así los datos de cuando entró en el steam facebook supongo y tick tock tick tock pero la mayoría es inicia asensión con facebook o sea que facebook y facebook también está enlazado como el steam está enlazado con él con el número de teléfono pues no se lo hago por móvil o sea yo si puedo lo hago por móvil o sea no tampoco tengo o sea yo meter el número de tarjeta no lo he metido no lo he metido nada más tengo su tiempo es la tarjeta también solo para pagar cuando algo quiero comprar y tal así tal tengo una tarjeta especial que el gasto o sea que como si me roban esa tarjeta no tiene pasta que eso también si me roban esa tarjeta no tiene mucho dinero o no te a veces no tiene ni dinero con la que utilizo pues no pasaría nada sabes o sea eso también hay que tener en cuenta ya pero bueno si han quitado eso para mí mejor esperarme dando un momentito y darme un momentito aquí darme un momentito voy a buscar una cosa ya estoy ya aquí está y siento que te robaron la cuenta bancaria no entiendes y por si no tengo banco que te preocupas ya sabes otra cosa también que yo no sé si harán eso cuando te meten mierdas en el ordenador que lo usen remotamente para para hacer mierdas me salió un clip de en plan de que sabéis quién es greff no y su ordenador y valentísimo y era como rollo que le estaban utilizando el ordenador como para minar o hacer no sé qué movidas eso me lo preocupante no es si tienes la cuenta del banco la ve lo que me preocupa es que utilice mi ordenador para hacer mierdas si tiene sus datos pueden generarte deudas en bancos veces es otra también pero pueden meterte algo que puedan utilizar tu ordenador remotamente para hacer cosas en plan que si los ataques estos que hacen para tirarles los servidores a la gente puede que sea eso puede que pues esas cosas eso si me da más mal rollo o sea porque robarme así en sí dinero si me crean una cuenta pues no sé digo yo algo 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 ahora no 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 creo que te dejen vendidísimo ahí con las cosas vale esto está activo pero no pasa nada estoy aquí como loco ves eso me raya más que el control en el pc remotamente porque yo aquí en este pc la verdad tengo el steam y tengo lo más valioso te diría el steam lo demás pues la cuenta de netflix se puede cambiar se puede borrar lo que sé es que tampoco tengo mucho más y te lo digo lo que más me rayaría sería eso eso sí porque un pc es más vulnerable ya que al entrar a descargar aplicaciones y programarlo lo tienes en grande ves y el móvil en teoría es más es más como es esto es más seguro en el móvil en teoría es más seguro pero también si te descargas un chorradas para el móvil creo que también te pueden meter cosas no no estemos en plan si metes al móvil donde la que me salió un tiktok de un pavo como viendo cosas ahí no sé qué raras no sé si era para ver pelis series o algo de eso que había aplicaciones también que no eran muy 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 fiables que digamos no sé qué más tengo que hacer aquí la verdad te lo juro ya ha hecho todo lo que podía hacer con el altar no sé qué más puedo hacer igual lo que puedo es esperar supongo esperar un rato a ver qué pasa ya me han venido los perros tienen que venirme algo otra algo otra algo otra jaurías que no puede nada más la wiki tíos que se me cabrea a ver esperar un momento aquí aquí campeón celestial como cara que tú 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 vale vamos a ver por la potencia de la señal puede ser en la suscripción puede ser que el móvil ya te digo yo no me yo intento no meter tantos datos ni tantas cuentas ni tanto en el ordenador aquí intento no hacer nada metro la tarjeta de vez en cuando aunque lo suyo lo más seguro sería comprar por paypal igual lo más seguro es comprar por paypal digo yo porque ha hecho este pavo cuando finalmente tenemos las tres estructuras a ver escuchemos activará el evento del ojo de la tormenta en la constante el cual conocimos en el vídeo anterior de esta actualización conseguimos todos los materiales necesarios tal y cómo se especifica el hecho vídeo y a que necesito necesito unos materiales especiales para construir algo aquí está flipando está flipando este señor no me fastidia no me fastidia necesito otra mierda ahora ahora ok no me jodas hermano pide muchos registros requisitos pide demasiados requisitos esto eh a ver espérate te leo a la diferencia del mueble es que directamente te meten muchas muchas cargas que no pueden controlar desde el nija que no simplemente si no es posible o sea mientras no metas tus datos necesarios en la pc todos estos estarán bien y mientras no descargues cosas raras en el cel estará bien en el cel no descargo nada en el ordenador no intento no meter datos raros y bueno intento no meter datos raros e intento que no pase nada también es que hay veces que tienes que hacer movidas por el ordenador sabes que esa es la putada papeleos y tal entonces quieras que no pero bueno a ver si no a ver si no pasa nada así no me pasa nada lamentablemente de una cosa que es lo que necesitaba a ver espérate que estoy aquí con esto habéis visto el nuevo prince o persia juegazo eh lo acabo de ver y me acabo de acordar de eso entonces tengo que construir algo pero no sé el que a ver ya se trata trata más aquí el destino de de uno que sigo en sus asesinos todos los retornos a ver vale 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 no 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 creo que es esto A ver, vamos a ver si es este Se llama Malware no virus, es un virus Y ese Malware solo duró una semana y media Al fin y de cuentas sigue siendo un virus Virus es cuando un programa entra en tu PC Afectando y funcionando de daño Malware es un programa oculto El cual te roba información Pero los dos no son virus Yo lo llamaría virus a los dos Pero y te afecta en la red Y que haces la red que te vaya jodida Uff, eso es peligroso ¿Qué tenéis para limpiar el ordenador? Yo tengo el Malware bits Que yo no sé si vale para limpiar eso el ordenador bien Vale, aquí está A ver que más me dice Que más me dice Vale, tengo que hacer esto Vale, tengo que ir a la tormenta Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto Y me llevo esto Vale, nos vamos a la tormenta gente Sabía yo que algo teníamos que Algo hay que sacrificar para esto Vale, ponte aquí Vale, nos vamos a la tormenta mi gente Porque tengo el sanity jodido Aquí Vale, que me suba antes de irme Eso sí Porque si no tienes nada que robar No te van a robar Que me roban el capturo de los tempranos Matando furros Ya te digo A mí lo que me preocupa Es que utilice mi ordenador Y mi ordenador vaya más jodido Más que datos, pasta y esas cosas Eso O que me quiten una cuenta Eso sí que me jodería Que me quiten una cuenta y tal Muchas veces sí que me ha llegado la esta De han intentado acceder a tu tal Eso me jodería la verdad Eso sí que me jodería Eso no lo veo No lo veo gracioso No da risa Eso me jodería Eso de tele O sea, pasó ya hace mucho O sea, que ya está limpio O sea, ya está limpio Yo sí me enteré Y me lo dijeron El tele launcher que no estaba limpio Y yo pensé que es hasta ahora También ¿Quién asegura que ahora el tele launcher esté bien? ¿Quién lo asegura? Habrán salido los desarrolladores, ¿no? En plan de Porque el tele launcher Habrá alguien que ¿Cómo es esto? Que se haga cargo Que se encargue de mantenerlo Mantenimiento y tal Habrá una página oficial, supongo El tele launcher ganará dinero Como algunos mods Que son de Si te gusta tanto el mod Llegas con Paypal Y le das su dinerito Pienso yo No sé si irá así Hay algunos mods Que te gusta mucho el mod Para apoyar al desarrollador Y tal O programas Y cosas de esas Directamente Bueno, aunque Si eres Nintendo Directamente de Nintendo Te intenta llevar preso Pero bueno Eso es otro tema Pero van así, ¿no? Habrá algún de Espero que se me pague la pena Habrá algún responsable, ¿no? Para por lo menos ir y buscarle en su casa Al desgraciado Tum, 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 tum Entonces, yo también lo tenía También no lo jugaba todos los días Yo no sé si Yo no sé si tenías que estar jugando O abierto el tele launcher Pero yo también lo tenía Y simplemente lo borré por eso Porque como dijeron que estaba jodido Digo, bueno, pues nada A tomar por salgo el tele launcher Por eso te decía El tele launcher Pues ahora sí es seguro Eh, no No, no me jodas No tengo nada con que reparar Hermano, que no tengo nada con que reparar Vámonos, vamos Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vamos rápido, vamos rápido Al otro barco, al otro barco M El otro barco está aquí Vale, vamos a ese Sí, con 166 Ciego Esto es peligroso, eh Esto es peligroso No tengo nada aquí, ¿no? No, tengo esto Que no es y nada más Vale, vámonos, vámonos No pierdas más el tiempo Justo, 160 me da, me da Para llegar, me da para llegar Me da, me da, me da Para llegar Siempre me tiene que pasar algo, loco Vale, entonces ahora Lo que tengo que ir es a la tormenta Y ser uno con la tormenta No Vámonos Hay que luchar Se viene lucha gente Concentremos Concentremos Que no quiero morir Tengo que llegar aquí, vale Eh, creo que voy a morir, eh No tengo madera No tengo Tengo 15 No tengo madera Espero llegar 13 Vale, 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 vale Estoy cagado ahora mismo Aquí están los estos Hermano No me puede pasar Todo esto a mí, eh Estaba jodidísimo Te lo juro Reparar Y reparar Estaba jodido Te lo juro que me asusté Y todo No me jodas Puto juego No me jodas Hermano Carne de monstruo, no Jamón con miel Venga Vamos a casa Vamos a casa, tío Te lo juro que estaba cagado Encima me quedaba Al Al remo Le quedaba Menos del 15% Creo Vale, vale No pasó nada No pasando nada La cosa está bien Vale, vámonos Vámonos Tengo que ir a la tormenta Vamos a casa Dejo la carne esa Y nos vamos a la tormenta A ver que nos da La tormenta Eso pienso Pero tenga en cuenta Lo siguiente Que en la info Ahorita no puede importar Pero de un momento a otro Puedes tener deuda De dos A ocasionar problemas A la gente Que se haya concentrado En tu red O sea, yo lo tengo Como amigos españoles Que tienen la tarjeta Del PC Y no tiene nada Que les pasa Ponde más miedo Que debe Pero es fácil Y sencilla No pongas tus datos En la PC Si, la más fácil Sería no poner datos Supongo, ¿no? Tu, 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 tu Tu Y te lo van a tomar En el PC Para que te deje Que necesitas una entrada Y no Cargas nada No pueden entrar O sea, la entrada Fue el T-launcher Es que claro Por eso te digo La entrada Fue el T-launcher ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi casa? ¿Han ido a mi casa En la tormenta? Ha ido a mi casa Ha ido a mi casa Hermano Por pendejo Por embobado Bueno, pues se viene pelea Gente Se viene pelea Y de la buena Jamón con miel Lo llevo aquí ya Aquí Aquí mismo Vale, se viene tormenta Uff ¿Y ahora qué hago En la tormenta? Aparte de morir Evidentemente No me digas Eh Aquí hay alguien Eh, me ha dado Me ha dado planos Aprender Esto no sé lo que es Y el otro Me ha dado dos planos, ¿no? Pero no veo un carajo, hermano Y se ha pirado ¿Y ahora qué hago? ¿Pasa la noche? Esto me pasa por no leer Esto me pasa por no leer Está cerca Eh, 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 eh ¿A dónde va mi amigo? ¿Está cerca el qué? A esta dirección O sea que es para allá Vale, tengo que seguirle Eh, no me vayas a matar Juego Que ni siquiera veo Dónde tengo mis cestos ¿Tengo que seguir a mi amigo? Dios, no sé lo que está pasando Pero algo está pasando Voy a morir seguramente ¿Cuánto tengo de vida? De vida voy bien Es que no se ven ni siquiera Mis constantes vitales Eh, ha venido en esta dirección O yo ya estoy muy, muy mal No sé dónde está mi coleguita ¿He salido de la tormenta o qué? He salido de la tormenta, sí He salido de la tormenta A ver, vamos a ver Vamos a ver Volvamos a entrar Vale, Hop Me ha metido un rayazo Que me ha dejado tiritando Vale, no pasa nada Vamos a ver De nuevo Volvemos a la tormenta Esta es como la tormenta Del desierto esa Que no puedes atravesar Pero ahora con esto Del rollo Del rollo lunar, ¿no? O sea que no pasa nada Vale, vamos a ver ¿Y dónde se fue mi colega? Si me decía que Estaba en qué dirección estaba Y se fue para el otro lado El baboso Y he ido al otro lado Y directamente no estaba el hombre A ver, venga Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Puede que para arriba? Puede ser Vamos a ver si está por aquí Con que le vea un poquito Y ya está, ¿no? A ver Tira un poquito de zoom ¿Puedes tirar un poquito de zoom? A ver si nos Es que no se ve un carajo, loco Es que no se ve un carajo A ver, me dejó dos planos Igual los planos esos Valen para algo Pero no sé ni cómo se llaman Los planos que me deja este señor, ¿eh? Tuturuturu Me dejó dos fucking planos Pero no sé ni para qué valen Esos dos fucking planos Espérate Claro, es que si me pongo a mirar Ahora los planos Criaturas ¿Qué criatura nueva es? El sabueso zombie Lo hemos encontrado, ¿vale? Ítems ¿Qué ítems nuevos son? El brillo lunar lo tenemos El tronco vivo Ya lo teníamos de asia El fuel también La ojo brilla también Yo no sé por qué cojones Ahora son objetos Que llevo utilizando Desde la primera partida Ah, mira, esto es nuevo Son objetos que llevo utilizando Desde la primera partida Y están apareciendo ahora Aquí Qué maravilloso es esto A ver, esto No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Ah, las pesas Bueno, las pesas normal Porque, vale Esto también normal Esto también normal ¿Alguno más? Esto y esto Vale, estos son los tres portales ¿No? Ya me faltan más ítems Entonces A ver, un momentito ¿Dónde hay más? Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí El regalo La piedra Qué raro Vale, ya está Found Aquí Aquí ya verás Aquí ya verás Aquí ya verás Ah, ya está ¿Y en cosas? Bueno, en cosas Así que no tengo visto todo ¿No? En cosas Me falta un montón De cosas que mirar Roca, roca, roca Altar celestial Roca Roca, roca Esto no Esto no Esto que es Vale, esto es lo que acabamos de ver Y ya está No me faltan más cosas Dios mío Protégeme Eh Qué mal Me falta de aquí Esto Cocodrilo Ah, eso es un juguete No, creo yo El cocodrilo de tal Ah, no, vale ¿Te lo dropea eso o qué? Vale No Esto me lo acaban de soltar No Esto sí, esto no Vale, en teoría Tengo mirado todo Ahora Me gustaría ver A dónde tengo que ir Eh, no Esto no es Aquí Es que no veo un carajo Hermano No puedo No puedo craftear nada Tampoco No veo un carajo M Vamos a salir de la tormenta A ver si pasa algo A ver, esperar ahora Los de Voy a ver si puedo salir de la tormenta Y puedo ver que puedo craftear Igual Igual tengo que craftear algo Para que Igual puedo craftear algo Para que la tormenta no me afecte Pero no lo sé Vamos a verlo Vale, primero Dame el regalo Y espero que sea guay Espero que sea algo interesante Por favor Uh, qué es esto Aletas exquisitas ¿Qué personaje lleva aletas en este juego? Vale, la memoria de estos Vale Vale, está Ahí vamos bien Eh, me sigue subiendo el sanity No sé por qué Pero me sigue subiendo el sanity Ah, vale Me sigue subiendo el sanity Por esto Vale ¿Qué me dieron? ¿Qué me dio este tipo? No, de esto no De esto no A ver aquí No Aquí Eh, no Puede que aquí Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué me ha explotado? Ah, estos cacharros explotan Está flipando el juego, ¿no? Y yo intentando mirar ¿Qué hay? Esto no es Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí menos Eh, aquí hay algo nuevo No Tengo que mirar a ver Qué recetas me dejó este señor Esto no Eh, esto tampoco Aquí, aquí Aquí, aquí Eh, no, no No tiene pinta de ver ¿Esto qué es? Horno, vale No, no Horno, no No vi que Ah, esto me dejó Vale Esto me dejó Experimentó Todo Incompleto Vale Esto es lo que tengo que crear Para invocar al bicho este Vale, ya lo tengo Así que Vente Ya sé lo que hay que hacer Vale, Hop No, no No me golpes No me golpes No me golpes Vente Todos No puedo darle a esto No me fastidies, eh Eh, juego Igualmente Puedo capturar Una de estas ¿Cómo se captura? Puedo capturar Una de estas Igual tengo que capturarlo Con una Ay, ¿cómo se llama esto? A ver, mente Aquí Eh, aquí Aquí Esto Esto Lo sabía Ah, pero no tengo sitio donde guardarlo Que no me fastidies juego No me fastidies que no tengo sitio donde guardarlo A ver, colócate esto A ver, ahora Ahí está la primera Ah, y se dañan Tú, claro Porque les Les hice daño Yo Soy más anormal Vale, ahora necesito Eh, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba lo que buscaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hermano Esto es un lío De los gordos Colegas Aquí era No Aquí era Eh, no ¿Dónde estaba el cacharro? Este ¿Qué va a crear? ¿Cómo se llamaba? Algo Incompleto Creo que era No sé qué incompleto era Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Experimenté incompleto ¿Puede llamarse? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas, amigo? ¿Si estabas ahí? De primerazo A ver, déjame un momentito ¿Dónde estaba? Si estabas ahí de primerazo Coleguita Aquí No Aquí No Aquí Eh, poke 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 frequently Eh, aquí Eh, no No, 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 no No Experimenté Aquí está experimento incompleto eso necesito tengo dos necesito cinco de estas vale vamos a por más bolas de éstas vale entonces hay que entrar en la tormenta y que nos vengan bolas de éstas no vale vale va muy bien muy bien en el y si sólo buenas guardarles unos paquetes para que no se dañe vale 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 pero estas están jodidas de qué es el debate del chat de si el tel launcher es sano o no es bueno o no es bueno qué pasa señal pero los amigos espero en 50 euros a tener un problema en un pc que vale unos 500 eso también es verdad en españa un poco gastas más pues mientras sepas descargar dónde descargarlo y cómo descargarlo pasan dos años antes de que se te dañe joder a mí espero que el ordenador me aguante más el debate es eso que cuánta seguridad tenemos a la hora de utilizar el tel launcher en nuestro ordenador y cuánto desrayado eres en cuanto a la información que metas en el ordenador evidentemente el ordenador le metes información siempre no venga vámonos vamos vamos le ha cagado porque el acabado porque llevo llevo mierdecilla no sale aquí sale aquí que te están reventando estos cabrones que me han roto que me han roto que me han roto ahí ahí fucking conejos tío voy a tener que matarlos voy a tener que matarlos no vale tres golpetazos así de chile vale no espera 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 donde se le esté donde el cachorro esté aquí necesito cinco de estos no vale uno más tres vale 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 es que los otros creo que yo también les ataque entonces estoy jodido tengo esto aquí dame esto vale voy a guardar esto y voy a dejar el bate de jamón para que no me estén atacando vale vámonos el bate de jamón aquí supongo que por eso también me atacan estos tres para que no se dañen igual lo guardemos lo que no se ve un carajo la tormenta aparte de esto tengo que hacer algo más ya me vinieron los perros zombies me vienen alguna troleada de otros bichos tal vez puede ser vale vamos tiene que estar por aquí por aquí el que vale aquí está este hombre jaja aquí está el que está aquí vale otro más vale el que está aquí socio me está timando este tipo no está jugando con mi mente no amigo se largo o sea puede ser más más cabrón este señor que se larga y me deja y tirado aquí está otro y tenemos los cinco no no lo enganchó enganchalo enganchado vale tengo que seguirle o algo vale tengo que seguirle o algo este tipo es que no lo veo según él está por aquí se largó para acá no a dónde a dónde fue el capullo no lo veo colega no lo veo ha desaparecido m ha desaparecido y la tormenta estoy en medio de la tormenta hermano dame esto vale esto ya lo voy pillando pero por pillarlo la verdad no estuvo abejas menos mal las abejas no están agresivas no abeja no dejando los hay a ti me va a venir a querer matar todas estas capullas vamos de aquí fantasma hoy de me atacó el fantasma como estoy en la tormenta lo que tengo es esta movida no entonces en cualquier momento los fantasmas me pueden reventar la vida pero te salgamos de la tormenta salgamos de la tormenta ese ese señor me dice que venga aquí por algo en especial o simplemente me está vacilando sal de la tormenta por dios ese tipo me está vacilando o algo espérate ponte esta y ponte esta vale y hasta que me baje y que me bajo un poco el sanity tío lamentablemente curso porque también tienen problemas del mismo tipo y no con los desconocidos y babosos este para mí ella está no necesito más ya está tengo 5 de pero tengo 5 en buen estado así que prefiero quedarme con estos 5 en buen estado vale y cuáles son los malestados carne de monstruo no esto debería dejarlo por ahí para esperar un momentito y ese tipo se me ha ido yo no sé no me falta información tenemos al fondo porque en ciertos tipos de motes específicos fueron afectados no fueron casos aislados aislados a ver el cliente es un archivo como radio antes de abrirlo debes pasarlo por tu antivirus tío también los de los antivirus es una cagada es una cagada es último lo de las antivirus es a veces como pagar un seguro que lo juro no sé yo no sé yo en teoría todo el mundo debería tener su antivirus colocado de hecho si desactivas el antivirus el puto ordenador empieza ahí con la chorrada de el ordenador está inseguro el ordenador necesita protección y después se supone que te descargas algo y directamente te puede meter algo ahí muy bien los antivirus no están esto es como alguien beneficia eso a alguien está beneficiándose de eso tío alguien está beneficiándose de que el antivirus no sea lo más seguro del mundo lo cual me lleva a pensar que las élites y los masones están controlándonos pero si lo de los antivirus es a veces una cagada pero importantísima vale voy a mi base a ver si puedo hacer lo que hay que hacer que de hecho no sé ni dónde está mi base ese tipo me salió por ahí y no me ha venido más pues no pues no sé qué más decirle la verdad vale salgamos de aquí eso es un rayo no salgamos de aquí salgamos de aquí vale vale no soy un carajo lo conoce de un carajo hermano no sé de un carajo aquí estoy en mi base vale tengo cinco que más necesito donde estaba el este aquí tengo cinco de estos esto que es es card scrap scrap que es el scrap no me jodas que tengo que pillar es craft de algún lado scrap espera te lo voy a mirar para antes de que me maten o de que me hagan algo lo voy a mirar en la wiki está complicado esto está complicado esto no me llama tanto la atención de estos vale lo voy a mirar en la wiki scrap no scrap no scrap no scrap no scrap no scrap no es a ver esperar un momentito aquí 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 esto es que sí porque todas las descripciones empiezan con los mismos tíos a ver supongo este es el otro que me dio este es el otro el otro plano que me dio vamos a leer la gaseña de los dos de instrucciones se puede haber matillando basura abandonada la chatarra se puede utilizar para fabricar automáticamente la trata de armadura después de aprender su plano correspondiente armadura después de aprender su plano correspondiente vale perfecto aprendí algún plano para el planero de scrap no creo no no creo que me viene el bicho ese matar colega dime algo no sé ni qué plano aprendí ni que no es lo que no aprendí no sé ni qué plano aprendí scrap vale no tengo ni el plano no los scrap o al menos que se llame de otra forma no 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 esto lo tengo que con lo tengo que conseguir que porque tengo que martillar algo de aquí dame un pico pero vamos a ver qué puedo hacer me faltan datos de la tormenta me falta información sobre la tormenta a ver igual estas chorradas blancas que caen por ahí es lo que tengo que martillar aquí pero esto que es fragmento lunar cargado pero esto para qué vale esto no es esto tampoco vale esto que es coleguita todo lunar cargado todo pero puedo hacer algo más con esto no me dice nada lo que es que no me dice nada a ver espérate vamos a mirar en la wiki que más se puede hacer y de dónde sacó el scrap ese vale primero según esto el scrap necesito para esto te dan una armadura con esta mierda vale bien perfecto y automática amigo a ver de se obtiene de aquí vamos a ver la zona que y dónde está esto abandonado dónde hay una máquina de esas abandonadas tío y dónde queda eso la basura de la de la nueva actualización y dónde está la basura es clave es chatarra yo tengo mi antivirus y siempre me sale en la versión de nuestros servicios en los cuatro meses a poner a eso pero si algo se te cuela raro usar las gafas del desierto creo que funcionan en la tormenta lunar las gafas del y cuáles son los es que no tengo las gafas del desierto tío te lo juro que no tengo las gafas del desierto y donde nunca he visto yo en mi vida he llegado a ver vamos de aquí en mi vida he llegado a ver cómo es esto venga hombre te tienes que morir no venga ya está que no venga nadie más por favor tú 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 de las más las estas de donde sacó el extra veces no lo he llegado a ver en mi vida necesito esto no gafas de moda no gafas del desierto y para las gafas del desierto necesito en las gafas de estas me las voy a hacer a ver si funciona tú me las voy a crear menos mal tengo los materiales por aquí a ver si culitos de ser vital lo tengo no crear y ahora vale aquí vale guardate ahí y ahora aquí venga foquín rayo loco y ahora necesito crear esto y esto se crea en valen este culito de cerdo y se crea donde se crea aquí no aquí 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 para que no hay que descubrir la sin ayuda algunas cosas es que descubrir la sin ayuda me estás vacinando juego donde creo esto si es que nunca lo he creado tengo los materiales y el fragmento lunar cargado encima se es como es esto es podrible y de dónde a ver espérate un momento si lo tengo por ahí ves visto me falta muchísima información me falta demasiada información en este juego te lo digo aquí a no aquí los yunga abandonados estos no esto no aquí spawnen de 4 a 7 días donde qué cojones a ver el traductor auto españoles para inglés español los vamos a ver comienza a aparecer cada 47 días en un grupo de tres en ubicaciones alerta después de alterar el lunar rift cuando aparezca aparecerá cerca del jugador y le indicará la dirección de la basura abandonada y por eso tengo que seguirle lo que pasa es que claro en la fucking tormenta no lo veo a que sí por eso tengo que seguir al wolf and a lo luego como se llama este señor para ir a por la mierda esta problema evidentemente el problema es que no se ve un carajo estoy jodido y las gafas estas donde cojones se crean hay algún hay algún como es esto hay alguna mesa de trabajo que me he saltado puede ser me he saltado alguna mesa de trabajo me he saltado algo de eso menos mal menos mal menos mal menos mal no se me sigue subiendo tampoco el la cordura lunar vale vamos bien y ahora ya no sale el tipo este m él me avisaba como que había cosas no salen en el mapa tampoco no puede que esté por aquí y igual están por aquí vamos a verlas ahora porque no veo un carajo porque es de noche y la tormenta se ha intensificado o qué pasa pero supongo que las cacharros estos estarán dentro de la tormenta o sea salir de la tormenta no me beneficia en nada tienen que estar aquí puestos en la tormenta o están fuera de la tormenta vamos a verla y han pasado los días necesarios no maldita sea puedes dejar de tirar rayos porque si no me equivoco la tormenta se generó ahí arriba voy a ver allá arriba de que hay a ver si se ha quedado alguno generado ahí porque la tormenta se ha estado moviendo y esa es otra cuando cojones va a pasar la tormenta la tormenta se ha estado moviendo igual está por aquí me estaba indicando este tipo que esté como por aquí la tormenta porque la tormenta empezó aquí si no me equivoco no me jodas tú no me jodas tío he perdido el colgante de velocidad bueno antes de tal iré a por un colgante de velocidad claro estaba empanado y ni me enterado y lo he perdido no o lo tiré nada lo he perdido estará por la tormenta se supone que empezó aquí aquí habrá quedado algo tirado habrá quedado algo aquí no creo no es ahora mismo putada porque he perdido un ensalado de gelatina no como comer aquí putada porque he perdido el colgante pero bueno estamos aprendiendo de la tormenta hay que aprender de nuestros enemigos tuturuturu aquí estamos vale y no ha caído cacharros de estos por aquí porque la tormenta de los cojones se ha movido que viene ahora estamos en otoño me puede venir no es me puede venir el boss mientras estoy aquí con esta chorrada no algo más juego me va a venir algo más tío claro y si no lo hago rápido voy a llegar a invierno con esta tontería y me voy a congelar el culo dale estoy jodido cuánto llevo ya llevo no sé cuántos días con esto cuántos días ya lleva esto activo aquí suena algo pero es un cerdo no sabes no es un boss esto es otra cosa no es una voz no no mejoras juego según yo la tormenta empezó aquí vale no me dice nada que la tormenta vale no pasa nada tío qué putada haber perdido el colgante este que me da velocidad tonto de mí la he cagado pues no pasa nada lo miraré no mirar y luego y ahora tengo que seguir al tipo este que me salió por aquí pero dónde cojones ha ido y tengo que conseguir tres piezas de esas y va a ver lo que ya tengo son los 5 bolitas estas eléctricas eso ya lo tengo pero las otras tres piezas dónde está el capullo dónde se fue igual no tengo que seguirle a él y tengo que ir para otro lado es que no me dice nada claro ahora mismo mi misión es encontrar al frank que está en este no al al inste en este no lo que es que no te veo esto es una esto es una cueva no es una entrada una cueva hermanos que no te veo no me puedes venir aquí en medio de una tormenta de tres pares de cojones a decirme que te siga y huir como si como si que como si no quieres verme el jodido no estoy jodido va a ser esto supongo que esto está si siguiera las reglas del juego como hay que seguirlas sería más tranquilo más sería más y si pero bueno yo siempre me complico la vida por aquí tampoco hay nada de ser de tres a mira aquí viene está por aquí donde vas capullo vale está por los cerdetes a que justo es paunea porque claro tendré que seguirle a que justo es paunea uno de estos en mi casa a que justo es paunea por ahí por cerca de mi casa tiene que estar por aquí amigo y él se va para arriba me está vacilando señor que quiere de mí no eso es un cerdo eso es un cerdo me está mareando me está dando vueltas este señor ahora vamos más para arriba a ver si está por aquí no comer comida eso es un cerdo joder me parece amigo la actualización es tan añadido que lo que van diciendo sale aquí abajo bueno la actualización está o es que yo estoy medio mal no no está por aquí no está por aquí hay que avisar ya sabes tenemos pendiente el calamity el calamity si el calamity ese sí el calamity si hay que darle pero ahora yo no sé a vosotros si os gustan los metro y bañas pero estoy enganchado a los metro y bañas de que da gusto estoy enganchado a tipo metro y bañas que da gusto más se me ha vuelto a perder la pista de este señor tío pero este hombre suelo viene metido por un lado y después se va para el otro claro necesitaré unas gafas necesitaré algo no necesito algo para ser uno con la tormenta tía como en dune necesito el chaleco especial necesito la cómo se llama esto la armadura especial para caminar por el desierto pues aquí por a caminar por la tormenta eléctrica es una tormenta eléctrica lunar se supone no esto es una paranoia total que ya han metido en el juego que no sé ni cómo cojones han metido pero esto es una tormenta eléctrica en lunar porque estamos ahí en el evento lunar este raro amigo amigo súper chulos compatibles con calamity que salieron dos mods con compatibles con el calamity de lo que hacen y te juro cuando vuelva a jugar el calamity va a ser de nuevo como si fuera la primera vez porque siempre que lo van cambiando me mola porque el juego por el calamity está vivo mola un montón pero como es esto pero siempre es aprenderlo de cero de nuevo porque lo van cambiando cosas van metiendo miles de cosas nuevas entonces un poco paranoia eso no va a los arretes no no soy un carajo en mente donde estoy tiene que estar por aquí en una fastidia vamos a ir a la regla del todo tiene que estar por aquí este tipo no lo veo no lo veo antes me apareció aquí en las casas de los cerdos que dices bueno vale estará por aquí pues no no está por aquí va a haber igual por aquí esto para mí soy un desastre tío igual necesito algo para atravesar la tormenta igual no tengo que ser yo el que atraviesa la tormenta sino que la tormenta atraviese conmigo lo que viene siendo esto tío no sé no sé no sé a dónde ha ido si no va como sea donde bueno puedo ir donde los conejos no deberían atacar menos los conejos no deberían atacarme se supone no llevo nada no tu 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 no 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 es por aquí tampoco creo que es por aquí bueno yo voy a dar vueltas como tal había una había una una pantalla en el god of war 1 en el cual tenías que seguir los cantos de las sirenas tenías que matar a tres sirenas y era todo un desierto y tal y yo le estaba jugando con música estuve como media hora dando vueltas solo en el mapa te lo juro y cada vez que te acercabas a uno de los bichos que tenías que matar pues sonaba como una cancioncita más fuerte y estaba jugando el juego ahí con música y tal y no me enteré de nada y estuve media hora dando vueltas sobre el mapa eso sí me lo aprendí entero es para que me lo aprendí enterito colega un punto no no hay nada no hay nada no aquí no es no sale el exo a balón reborn ese es un nuevo mod eso es otro no se pudiera encontrar qué está aquí aquí está está aquí que está aquí se han muerto los cerdos aquí se ha muerto los no me fastidies tú aquí aún aquí ha muerto vale esto lo necesito vale quien ha muerto aquí si pudiera encontrar guau dónde estás amigo si ya te estaba encontrando señor por aquí y se va para acá vale yo le sigo voy a seguirle sin preguntar vino para cabo y para acá vale sin preguntar vámonos así esta dirección vale ahora para arriba o para arriba a ver también un poquito más a ver a dónde me lleva ahora me está mareando ahora a esta aquí esto que es puede hacer algo atacar ya está es un cuervo loco no dónde se fue qué diantres es esto son nuevos bichos son nuevos pájaros no 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 estoy entrando de nada no estoy enterando de nada y hay nuevos pájaros no está mi amigo donde está mi señor amigo se fue por qué hay estos pájaros aquí no lo entiendo estoy rayadísimo es roto algo no sé ni qué es lo que es roto te lo juro vámonos de aquí vamos de aquí vamos a casa salgamos de la tormenta un momento tengo 68 a ver si me baja el sanity sobre todo necesito que me baja el sanity sí porque si si no los los fantasmas me van a empezar a atacar que fantasmas por ahí y me van a reventar si tengo estoy al 79 tú 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 salgamos de aquí salgamos de aquí que los fantasmas esos de tres golpes me revientan vamos a que se regenera en la armadura dejar colgado esto aquí vale 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 es un puto lío esto no sé ni lo que he hecho ni me he enterado qué es lo que ha dicho este tipo te lo juro tienes que proteger al científico para que construya una máquina tengo que protegerle para que construya una máquina vale 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 entonces tengo que ir con él espérate vale menos mal he salido de ahí vale que me baje el sanity jamón con miel vale ahora lo que me raya es que claro cada vez que estoy en la tormenta se supone esto qué pasa si me lo coloco no veo nada no 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 sé dónde cojones se construyen las gafas guapas vale colócate aquí no vayas a hacer que te reviente la cabeza cacharro vale que me baja el sanity ahí voy a dejar que me baja el sanity que aunque tenga yo que ese 30 creo que vuelvo a entrar en la tormenta y le persigo muchas gracias por esa información incluso 17 con el llegado lo mejor es el dinero y niveles lo generalmente cenis y funcionarlas pero que es hacer las armas repetidas y luego funcionarlas el año no solamente es por el año de ejemplo en el miniturón gana 2 con 2 a 5 puntos de disparo aunque se ponen a varias se puede trabar el pc madre mía incluso 17 se llegó congelado entonces porque al mí no hiciera por matar madre mía me he perdido me he perdido de lo que estáis hablando a ver tu 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 hay dos más el daño sobre el nivel de el otro es el más aumenta el daño de los armas ese mola eh tu 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 vale espérate vale que me baje más el sanity tío algo que sí que me raya es que he perdido mi este vale va va si es verdad si voy con él está vale me volverá a salir el el científico no vamos a seguirle y ya cuando estemos ahí con el puesto yo que sé no voy a golpear ni hacer nada supongo no lo sé no lo sé vamos a ver tengo que encontrarle la última vez donde lo vi desapareció no como rompí la cacharro se desapareció me va a quedar a su lado a ver qué hace si lo encuentro claro que esa es otra a ver si me lo encuentro otra cosa vale el sanity lo tengo bajo ahora cambio el palito que creo que caminaba más rápido con el palito loco vamos a ver si por lo menos puedo dejar haciendo algo ya encaminado al futuro de que en el siguiente pueda matarme o pegarme o invocar al al celeste el champiñón macho es difícil esta mierda es si te pones tú solo no te sale o sea yo ahora mismo ya porque estoy a full guía si no no me jodas el juego complicadito el juego ya claro ahora tengo encontrar al señor al señor le bye vale vamos voy a dar vueltas y hasta ver si lo encuentro a ver si lo encuentro en el juego pero el tema es que subes un arma por ejemplo tienes dos en y si pero esos son mods aparte del calamity no esos de los que estáis hablando esa parte del calamity no no sé yo no sé yo con el calamity ya estaba conforme me gustaría que estuvieran trabajando en otro igual que calamity que tengan movidas que tengan clases que tenga tal y sobre todo los voces porque quieras que no el calamity lo que más renta son los voces tío en el calamity lo que más me rentaba miran los voces bastón de andar este así encuentro por aquí al señor está aquí está aquí por aquí por aquí vale te sigo te sigo te sigo vale yo donde él me diga a muerte con él con él con el inspector gallet a muerte con ese tipo vale vámonos bien 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 por aquí por aquí ahora dónde es aquí por aquí vale te sigo te sigo compañero tú y yo somos uno vale no nos metamos donde las ranas vale bien bien no pasa nada menos mal en esta temporada no hay una 12 mouse está ahí arriba está ahí arriba hola amigo es aquí no por aquí vale te sigo te sigo te sigo tampoco me vengas a dar vueltas hacia lo loco amigo me está dando vueltas como me está vacilando fue feísimo este señor bueno va venga dónde está el siguiente aquí baja aquí está vale me dice que aquí está que está aquí yo sigo de frente no sé dónde está él pero dijo que es que está no aquí no aquí seguimos de frente está aquí vale vale y ahora si viene algo a atacarme tengo que atacarle yo no esto lo mejor será me ha salido esto no es sólo herramienta extraña voy a dejarle en pase dejarlo en paz me ha dado cosas ha salido cosas no sé qué era de eso no puedo atacar claro antes la cagada que hice fue que yo ataque a lo que estaba haciendo él no esa fue la cagada que cometí vale pájaros pájaros fuera todo lo que se acerque se muere aquí estamos esto es súper raro te lo digo vale ya está ha fallado no me jodas loco no me jodas amigo ha fallado no me jodas no me jodas que ha fallado tengo que volver a más mierdas o qué pero me ha dejado un cacharro no sé que me ha dejado y ahora qué hago tengo que volver a perseguirle porque ha fallado le ha caído un rayaco en la cara no le ha caído un puto rayaco tío vamos de aquí sal de la tormenta quiero ver qué me ha dejado pero la tormenta cuánto dura hasta que yo lo hasta que yo haga la la chorrada está no lo he perdido no lo he perdido tengo que esperar y qué coño hace esto tío tengo que he perdido lo que me ha dejado porque es que encima no sé un loco te lo juro encima no sé un ahora tengo que perseguirle hasta que vuelva a pasar eso pero también en su gol no nosotros por los defensores de actualmente estará hasta que termines el día evento hasta que termine el evento no o sea que tengo que hacer lo que tengo que hacer hasta que hasta que pase la movida esa no hermano pues tengo que pero que ha pasado antes que ha fallado que le ha atacado un cacharro de esos que vale igual lo que tengo que hacer es que cuando venga uno vale me voy a hacer una o dos y si se acerca un cacharro eléctrico lo capturo voy a tomar por culo no es lo que creo que tengo que hacer porque creo que eso fue lo que hizo lo que falló que como le electrocutaron creo que rompieron el lo que estaba construyendo que a saber que es y por eso fue que lo perdí creo que es eso creo que es eso como el electrocutaron y tal pues ya cagadísima y lo perdí pues nada va a ser dos me voy a hacer dos como es esto dos otros este vale este quédate aquí me voy a hacer dos cacharros de estos de capturar esos bichos entonces si se acercan les capturo y a tomar por culo no y así espero que funcione la cosa si no así estamos jodidos vale que hemos podido dejar por aquí no que no esto no no esto es como comer alejo yo que me había disque preparado para la batalla macho cambia este vale que me baja un poquito el san y que me baja un poquito el san y ti en la herramienta que encontraste darle la herramienta que encontraste las armas de fuego son diferentes tantas de multiuso municipal que sí el lado malo de todo que sí que sí que le buscas el lado malo de todo a todo que importa los más daño mejor no no eso sí vale que esperar que me bajé me está bajando no haya mejorado ya me curado vale ya no me voy a meter en la tormenta y la estrategia es esa dicho o lo que vea dicho o lo que mato vámonos a tomar por saco hay que encontrar a no sé cómo se llama tío einstein al inspector gallet no sé cómo se llama vamos a buscar al inspector de gallet todo lo que se acerque lo tiramos de tiramos de cómo es esto de la bug net de ésta la red para insectos tan importante en el terraria vámonos no sé no sé si no sé si lo volveré a encontrar siempre está como por aquí arriba no vamos a ver vamos a ver si hay suerte después me marear un poquito digo yo me lleva a un lado para otro y después a ver qué pasa mira ahí está hola amigo qué pasa loco vale aquí está vale le seguimos y me gustaría por lo menos que la movida no sea donde las que la movida que la movida no sea donde las abejas porque puede ser muy coñazo que sea donde las abejas en está por aquí vale te sigo espero que no sea donde las abejas te lo juro por dios que no sea donde las abejas es que tampoco se ve nada ni sé qué es lo que se pone a hacer ni nada de eso vamos a ver y tampoco sé qué más tengo que hacer aparte de esto apuntan para acá vale vea que aquí ya es algo normal estamos y no hay tanto no hay abejas aquí está vale cambia esto cacharro electrónico que venga lo capturó como este para mí y este vale porque aparecen los cuervos raros los los pájaros raros esos también estoy pegando me estoy pegando les con no sé ni con qué les estoy pegando no les pegue con lo que no debía pero bueno aguantas amigo a metida a mierda estos bichos porque aparecen estos bichos y se lo rompieron no y pájaros ha fallado y ahora que hacemos amigo se pira vale 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 esto es más complicado de lo que parece como cojones me bajo a todos estos desgraciados igual lo que tengo que hacer es como es esto igual lo que tengo que hacer es pegarles en grupo como les pego en grupo con el cacharro este hermano no me jodas loco eso me vale si me acaba de dar un fantasma estoy el 86% salgo de aquí salgo de aquí salgo de aquí que se me regenere la armadura sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de estoy jodido si no se ve estoy jodido no creo que el evento sea así yo lo estoy haciendo pero a lo bruto supongo no vale otra vez un fantasma me pegó creo que si no 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 vale sale aquí estoy al 96% de esta mierda sal de la tormenta ya otro fantasma vale va a pasar de la tormenta ya por dios sal 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 te estoy al 106 del sanity este raro de aquí vale bien estoy jodido en estoy jodido tengo que matar a los pájaros no sé ni cómo tengo que matar a los pájaros no sé ni cómo ni con qué vale ahora viene un problemita esto es por la noche no vale menos mal las noches no son tan largas donde puse la otra a me gasté las dos está flipando el juego pero no lo puedo atacar no los puedo atacar más espérate pero ahora los veo y alejó vale no se mueren no no se mueren creo araña no toques la polla araña luego vale araña bueno si me pegó con estas mientras tanto vale alejó vamos no vamos no vamos vale 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 es de día es de día es de día es de día me subió el sanity a muerte colega vale aguantemos aquí que se regenere el casco a ver bueno eso sí el científico te pedí una herramienta no ves que el científico te pide materiales te falta vi vi visión visión y velocidad para matar a los estos de avale entonces las herramientas que había y que desaparecieron es pagárselas a él supongo claro los materiales salen ahí abajo no es que no veo nada te lo juro no es el científico no avanzas porque necesitan materiales total científicos siempre te anda pidiendo materiales alfa el científico tendrá pidiendo materiales y cuando se los da desde el avanza y pero qué materiales me anda pidiendo es que eso es lo que no veo no tengo materiales pagárselo no sé qué me pide tendrá que mirarlo en una guía bueno antes me salió un cacharro que no sé qué que lo recogí del suelo aparece aparecen en el suelo un mago dentado está flipando no sé ni lo que es un mago dentado voy a intentarlo una vez más a ver si veo algo es que la putada es eso que no sé un carajo loco tendrá ya te digo tendrá algún tendrá algún yo que sé el juego tendrá algún algo para que la tormenta no me afecte pero dios mío socio tiene que ser tan difícil siempre todo en este juego tiene que ser vale espérate aquí ahora necesito que me baje esto porque si no los fantasmas me revienta de hecho que me pegue un bicho de estos tampoco me vendría mal que me pegue un bicho de esos tampoco me viene nada mal vale que me baja el sanity me estoy curando con esto me estoy curando de esto en el que me baja el sanity los fantasmas me rompieron la armadura antes pero con mirar la web el bueno eso fue la parte de abajo lo verdad hermano esto está complicado miraré una guía bien eso me pasa por no mirar guías es que si miro guías después me spoileo tío quieras que no el encanto también está en que en que tengo que aprender yo a ver qué pasa y si no lo veo pues ya miro la guía pero hermano esto está siendo más complicado que su maldita madre alejó y no no le doy no le hago daño no le hago daño lo que te no le hago daño tú 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 pues esperemos vale tengo que alimentarme y yo no se la ganó vegetales aquí por mí voy a acercar a ver si me a ver si me golpea un poquito esa es vale me golpeas otro poco más que me puede hacer daño las arañas no para que me baje más rápido el sal y que vamos a por arañas futuro 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 aquí y aquí papel para regalo el papel para regalo este y si no estoy equivocado es eso del evento de navidad no a ver venga venid 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 muchas demasiadas 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 93 vale vale menos mal no me está lloviendo ni me está pasando nada hermano pero dejarme en paz ahora me he bajado mucho 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 alejo ahora estoy empanado eh estoy empanado eh vale vente para acá alejo ya está me quedan dos alejo vale me queda uno lo que me faltaba he despertado una reina lo que me faltaba he despertado a una reina al lado de casa y al lado de una tormenta algo más puede pasarme algo más me puede pasar y cuando encontraste el cacharro el hijo alguien que me dé una herramienta multiuso con el verdad no mango dentado a mango dentado vale lo leí mal pues supongo que tengo que a ver hasta ahora por lo que veo es tengo que estar al lado de él conseguirlo que vayan dropeando que no se ve un carajo y supongo que tendré que dárselo a todo esto tengo que los pájaros que los pájaros como atacan estirando mierda me he dado cuenta me he dado cuenta ahora en la tercera tengo que esperar a que los pájaros aparezcan y matar a los pájaros supongo que la mejor manera de matar a los pájaros ahora mismo si no me equivoco es pegándoles en área con el dash tengo que darles con el dash pegarles en área otra opción sería pegar con un área con tal porque si les dejo que estén vivos no tienen mucha vida y agarras lo que aparece y se lo das entonces hay que protegerlo y pasarte el elemento del científico vale 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 más o menos la putada es esa que como no veo un carajo tío no veo nada pues a ver si me pasa y a los pájaros tendré que pegarlas en tendré que pegarlas en área no supongo que los pájaros tienen que caer en área vale vamos a meternos en la tormenta de nuevo que me suba el sanity porque se me está bajando ahora vale me va a subir el sanity ahora supongo no ahora casualmente no tengo el sanity lo único vale sí vale tengo el sanity bajísimo lo único que me preocupa es esto vale no voy a ir con esto voy a ir con esto así pájaro que vea tiramos de edad y a tomar por saco no qué tal verdad es aquí a ver no funciona el dash aquí no funciona el dash en la tormenta está flipando el puto juego te lo juro me voy a ir con este entonces a dónde fue mi amigo para acá no no funciona el dash en la tormenta tío porque con el dash como las arañas le pegarían área vino para acá no hoy estoy flipando está por ahí creo no 10 de 10 sí vale bajar va a tomar por culo está aquí abajo está aquí abajo vale para acá no funciona el dash en la tormenta tío estamos locos o qué pasa de verdad que no funciona el dash en la tormenta tronco o sea que es más complicado de lo que tal o sea que igual estoy tardando tanto en darle las herramientas que me decís o sea antes conseguí una y era para dársela a él veces que esas de información no me faltaba a ver si ahora consigo las herramientas rápido se lo doy termina de hacer lo que tenga que hacer y ya no nos vamos y ya está espero que tampoco sé qué es lo que tiene que hacer ahora aquí no apuntan esa dirección no me vaciles más amigo no me vaciles más coleguita a ver venga va entonces creo que las dos veces bueno los rayos aquí está a ver dónde están las las herramientas tío donde están las herramientas la veis no ve herramientas tío te lo juro que no ve herramientas no ve herramientas no ver las herramientas no esto no es nada va a volver a pasar lo mismo de antes no veo herramientas a mira esto vale dársela da da ahora aquí estos cabrones a ver está no no le puedo dar no le puedo dar nada se ha tirado que hago no se lo puedo dar no esto no es por lo menos nada se va a tirar esto putos pájaros tío me lo han jodido me lo han jodido hay un orden en general en el que me lo está pidiendo tal vez no se ve nada tío no se ve que me está haciendo daño vale salgamos de la tormenta salgamos de la tormenta de nuevo vale aquí la tormenta se ha ido qué no m no se ha acabado el evento no me jodas no ha regresado ahora se ha tirado para el otro lado vale lo voy a dejar por aquí te pido una libreta tele dirigida o sea hay varios materiales y supongo que tengo que pillar los materiales que sean y dárselos en ese orden hermano esto está más complicado bueno mañana voy a mirar lo voy a dejar por aquí que ahora son si son van a ser las 7 de la tarde es que hoy abrí tardísimo lo voy a dejar por aquí voy a mirar bien una guía tío y a ver si tengo algo para poder ver mejor también tengo una cosa igual podría haber mejor si llevara el cacharro este que se me rompió por pendejo que tampoco es que llevo sin jugar una puta semana entonces como no estuve atento a los cacharros esos a veces estos tiran mierda ves lo sabía y lo que me cabreo muchísimo es que el gas no funcionaba en la tormenta tío vale por lo menos tenemos la tormenta activada y a ver qué pasa ahora vale lo voy a dejar por aquí gente mañana no mañana nos vemos mañana le seguimos dando no